Bueno, nosotros vamos a estar sumándonos a la medida de fuerza, un paro de 24 horas sin concurrencia a los colegios. Hemos decretado un paro de 24 horas para mañana jueves, sin asistencia a los lugares de trabajo, para todos los niveles y modalidades. Los docentes van mañana al paro con una medida de fuerza que incluirá una movilización y que está coordinada entre SADOP y WPC. Además aclaran que no es en apoyo a las medidas de Moyano. No, no es así. El paro fue decretado por las dos CTA. Nuestra confederación Cetera forma parte de la CTA. Y en ese sentido cuando la CTA declaró el paro, nosotros sabíamos ya que teníamos paro. Después Moyano también coincidió en este paro. Pero nosotros hacemos paro porque nuestra confederación ha sido decretó con la CTA. Nosotros no queremos un techo en las paritarias, sino queremos paritarias libres. Nos parece realmente irrisorio este 15% que estableció el gobierno nacional. Se han escapado las tarifas, se escapó el dólar. Acá en Córdoba subió el colectivo, la canasta básica sigue subiendo y lo único que se pierde es el poder adquisitivo de todos los docentes privados. Y también vamos a estar participando el día 25 en el paro general que haga la CGT. En lo que respecta a las cámaras patronales docentes, también decimos que con las altas cuotas que cobran, no nos olvidemos que más del 80% de los colegios privados son subvencionados, estaría bueno que inviertan no solo en el salario de los docentes, sino también en infraestructura. Porque hoy hay aulas superpobladas, sabemos de colegios que trabajan con más de 45 chicos. La verdad que eso no favorece, sino que va en detrimento de la calidad educativa que tanto insiste por ahí el gobierno nacional y el gobierno provincial. Seguimos pidiendo la reapertura de la paritaria nacional. La paritaria nacional incluye que han dejado de existir varios programas que no solo perjudican a los chicos, como el Conectar Igualdad, la entrega del libro, las bibliotecas populares. El tema de que no existe más un salario mínimo para todo el país, que ya está creando desigualdades en las provincias en cuanto a los cobros. Pero le agregamos no al Fondo Monetario Internacional, porque sabemos que eso va a traer más ajustes, más pobreza, más desigualdad aún. El Fondo Monetario tiene mandatos claros, que es eliminar los regímenes especiales jubilatorios, dentro de los cuales estamos los docentes, en no enviar fondos nacionales a las provincias para educación. O sea que ya el presidente Macri ha anunciado que para el 2019 dejaría de existir el FONID, que es una parte importante del salario de los docentes, por lo que también los salarios se verían recortados. Gracias por ver el video.